¡Hola pequeños lectores! Bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader. El día de hoy voy a hacer la reseña de este libro que tengo aquí, este retelling de Marisa Meyer, llamado Cinder, perteneciente a la saga de las crónicas lunares. La protagonista de nuestra historia, Lynn Cinder, es una mecánica de 16 años que vive en la Comunidad Oriental de Nueva Beijing. Ella, al igual que en el cuento clásico, porque este es un retelling, va a estar bajo la tutela de su madrastra, Adri, y va a tener dos hermanas, Pearl y Peony, que no recuerdo bien el cuento clásico si con las dos se llevaba mal, pero en esta ocasión con Peony, que es la menor, se va a llevar muy bien. Ella va a ser su única amiga humana. El personaje de Peony es excelente, muy bueno, muy bonito. Y, bueno, nuestra prota va a estar en esta ciudad, Nueva Beijing, en donde la letumosis ha llegado, ya. Esta es la fiebre azul, lo que nosotros asociaríamos con la peste negra. Ya esta horrible enfermedad, que tiene solo cuatro fases y luego te mueres, va a envolver a Cinder en un misterio que ella tendrá que desentrañar sobre ella misma. Va a descubrir la verdad y se va a sorprender de sí misma. Y, obviamente, entre tanto, al igual que en el cuento clásico, al igual que en todos los cuentos de hadas, su camino se va a cruzar con el del príncipe Kai. Y, bueno, ellos van a empezar una relación primero de amistad, porque Kai es muy coqueto y muy simpático. Así va a transcurrir el libro hasta que va a pasar lo que uno no quiere que pase, que es la llegada de la mala a la historia. En este caso, Levana, la reina lunar, que lo único que hace, hace muchísimos años, es amenazar con una guerra para toda la tierra. Quiere destruir la tierra con una guerra, a no ser que se case con el príncipe Kai. Podemos pensar que la trama es solo eso, sin embargo, hay tanto que no quiero decirles más, pero eso es como lo más importante. Porque, de verdad, es un libro que yo no le había tomado tanto el peso, me arrepiento muchísimo. Pero ahora soy de esas chicas que van a llevar a Cinder en su corazón. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Su trama es muy envolvente, está narrado de una forma excelente. Cinder es muy cercana, es una protagonista genial. Como lo puse en la reseña escrita, en el blog, dije que Cinder era un personaje perfecto al nivel de Triss. Como ustedes sabrán, a mí me encanta Triss, es mi personaje favorito y creo que Cinder es muy parecida a ella. Es valiente, es inteligente, sabe lo que quiere. Ella es de buen corazón, tiene un corazón de oro que no sé de dónde lo saca entre tanta maldad. Porque la verdad, el libro me hizo sufrir sabiendo las condiciones en las que vivía Cinder. Ya te hace pensar mucho. A mí me emocionó muchísimo, lo leí emocionada desde la primera hasta la última página. Y tiene todo, cumple todos los requisitos para ser una protagonista perfecta y de esas que te llegan al corazón. También está el personaje del príncipe Kai. Él es muy divertido, coquieto, es bueno con Cinder, es amable, es justo. Y su personaje es como del típico príncipe, pero algo diferente. Y además que es asiático. Pero tiene un encanto natural. Que cuando tú lees las partes de su personaje, a mí por lo menos lo pasé muy bien. Y también está el personaje de Aiko, que estos tres son mis favoritos, junto con el de Peony. Aiko es un androide, una robotita pequeñita muy bonita. Que bonita en el sentido de, no sé, no puede ser bonita persona porque es un androide. Pero es muy bonita. Porque es adorable, no sé. No sé, es un personaje que si tú la lees lo vas a amar. Es divertida, alegre. Y es la mentora de esta historia. O sea, ella es la que convence a Cinder para que vaya, vaya al baile. Y simplemente la vas a amar. En general, no sabría que más decirle de la historia, aparte de que es perfecta. Tienen que leerla porque cuando la lean, van a amarla. Es un libro que es genial. Yo realmente lamento no haberle tomado tanta importancia antes. La verdad es que luego de que yo conocí el libro, este tomó mucha fama. Y se volvió un poco moda, así que lo había dejado. Pero no, tienen que leerlo. Tienen que leerlo porque de verdad sería muy genial que hicieran las películas. Y entonces ustedes saben que entre más fans es más probable que hagan las películas. Quizás, no sé, lo digo yo. Y de verdad es que la narración es tan maravillosa que apenas tú lees el primer párrafo, te imaginas una película. Sí, yo me imaginé todo así. Lo que sí no pude ver qué actores podrían servir para ser los personajes en este caso. Porque tampoco me los logré imaginar asiáticos. Pero bueno, eso no me importaba mucho. Así que lo recomiendo muchísimo. Se va a convertir en uno de mis libros favoritos. Así va a estar ahí al nivel de divergente en mi lista de favorite books ever. Y bueno, eso es el primer libro de las crónicas lunares. Además viene con la precuela que es Fallas. Este pequeño relato te va a hacer amar a Peony. Peony ya es un personaje super lindo, la verdad. El de Peony. Y bueno, el libro por dentro es así. También es muy lindo. Sí, linda. Y está dividido en cuatro pequeños libros que tienen frases del cuento original. Si no me equivoco. Por ejemplo, este es que es el libro uno. Dice, mientras que sus hermanas tenían hermosos vestidos y finos calzados. A Cenicienta solo la vistieron con un sucio adelantal y zapatos de madera. O sea, tan solo con leer eso ya te llega al corazón. De verdad. Entonces, para ya ir terminando. Les recomiendo mucho Cinder. Ya estoy leyendo la segunda parte de las crónicas lunares Scarlet. Recién lo he empezado y está igual de bueno. Así que esta saga va a matarme. Y otra cosa que les quería contar es que hoy, 8 de mayo, se realizó la cabina literaria de Biblionet. Ya, del libro San Diego. La cual estuvo genial y estoy muy feliz de haber ido porque... Y esto va a ser como un parte vocabulario. Gané este libro, ya, llamado Instinto Primario. Y además, el evento estuvo súper bonito porque también nos dieron estos regalitos de aquí. Digo, nos dieron porque fui con mamá. Ya. La escuela del crimen. Pasos para escribir tu novela policial. O sea, genial. Y muchísimos, muchísimos, muchísimos marcapáginas. Lo cual me encantó. Y miren, venían de las crónicas lunares. Sí. Y además, y más importante, que fue casualidad enorme. Me dieron una chapita de Cinder. Lo cual me emocionó mucho porque ahora tengo mi libro y mi chapita. Para que todos sepan que amo a Cinder. Sí. Bueno. Ahí los dejo. Los dejo. Para que sigan viendo otros videos. Se suscriban al canal. Le den me gusta. Comenten. Compartan. Pueden visitar el blog que les voy a dejar en la cajita de la descripción. Y nos vemos luego en un próximo video que espero sea el de Scarlet. Así que gracias por ver este video y nos vemos luego. Adiós.